Acompáñenme en este vuelo musical y viajen conmigo desde Granada, una del rockero español hasta Indiana en los Estados Unidos, donde hace 64 años nació el autor de éxitos como Billie Jean O'Zilley. Con ustedes, una selección de lo mejor del Berger Ford, el gran Michael Jackson. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!